El diputado José Guerra destacó que la crisis económica no se debe a una conspiración internacional sino al despilfarro y el no haber ahorrado dinero suficiente durante el mejor periodo de bonanza petrolera cuando el barril se cotizaba en 110 dólares. El ciclo se acabó y ahora los países que no ahorraron en la época de las vacas gordas están pagando las consecuencias de no haber tenido una cierta disciplina monetaria y fiscal en los momentos de crisis. Representantes del sector sindical, empresarial e industrial aseguraron que es necesario que el gobierno reconozca que su política económica fracasó y urge un plan de reconstrucción nacional. El valor ficticio de la divisa verdaderamente es el de 630, el de 12 o el de 200 por cuanto no se consigue y esto ha causado que las empresas industriales no solamente no puedan pagar las deudas que tienen para con sus proveedores internacionales y que contrajeron debidamente a través de los mecanismos del control de cambio. Aquí no hay absolutamente nada nuevo que no se haya venido haciendo. No es cierto lo que se dice de que es necesario utilizar los procesos. Lo que necesitamos nosotros de manera categórica y contundente es derogar la resolución conjunta que fue publicada por el gobierno nacional en noviembre del año pasado que exonera de impuestos la importación de más de 50 productos alimenticios que se procesan en el país y que ha ocasionado la pérdida de cerca de 5.000 empleos solamente en la industria de la tecla en el estado de Sucre. Para mañana se espera que asistan a la reunión de la comisión los presidentes del BCB, PDVSA y directivos del CENIAT. Igualmente están convocados los ministros de Alimentación y de Administración Pública y Finanzas.